ok ok vídeo número 296 del curso de proyectos de software vale estamos tratando de mostrar las opciones de sedes en su defecto esto funciona así como estaba antes sin necesidad de los condicionales pero necesitamos saber cuál es en caso de que exista la opción seleccionada podríamos hacerlo de la siguiente manera listamos todas las opciones tal cual como está ocurriendo actualmente voy a verificar que esto aún funcione como estaba antes vayamos a la vista si aquí le damos clic ocurrió un error al intentar verificar las la sede asignada al usuario o sea que ese error se produce ocurrió es este cuál de los dos eran el que ocurre el que no indica que tiene asignada a la sede veamos lo que retorna la consulta pero no en la asignación sino aquí control r ahí ya hay problema entonces usuario cede el error podría estar ocurriendo en el servidor a usuario a ver a ver estoy pensando estoy pensando estoy pensando a ver tan aquí en road con esta ruta averiguamos el si la sede es que tiene asignada un usuario entonces pasamos el documento cede usuario esta es la ruta es de tipo que verifiquemos que efectivamente es get cede cede asignada creo que está mal escrita usuario cede asignada y lo que enviamos es el documento listo entonces refresquemos aquí lo que se obtiene es este a ver que trae data aquí está la información el id cede uno usuario id uno vayamos a la base de datos aquí en sí que en dv browser por sé que light cede usuario está trayendo esta si nosotros preguntamos sobre el segundo usuario cuál data trae aquí dos 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 o sea ésta solamente está trayendo esos datos está bien entonces como si trae la sede ahí ya está funcionando voy a dejar ese console.log por un rato cambio de la ruta de consulta de sedes asignadas asignadas a un usuario se lista luego de que se listen ahí estaría se mostraría el html su alt select como lee pre confirm pre confirm es una operación que ocurre cuando cuando ya se muestra un alert ok cuando aparece ese ok antes de que se muestre el listado o después verifiquemos acá control r damos clic en asignar antes de la confirmación que hacemos preguntemosle a copilot lo siguiente existe forma de realizar una acción después de que se muestra un sual si puedes usar la función didopen de suite alert donde va ahí tiene el contexto de lo que hemos hecho didopen o sea que podemos quitar este ok de aquí did open coloquemos mientras tanto abierta pero no aparece alert ya ok ok está mal escrito aquí el nombre de la función nativa alert control r efectivamente si funciona vale entonces como tenemos las sedes asociadas preguntemos ahora existe una sede asignada al usuario seleccionarla en el select entonces si hay sedes asociadas o sea que la longitud sea mayor a cero leemos ese sual select que es este select este es su id y el value va a ser la primera opción la primera opción entonces a ver control r agreguemos una opción que diga seleccione sede agregar al principio la opción seleccione una sede puede ser así ok append prepend verifiquemos que si la agregue nos vamos aquí al código a la página damos clic aquí encima si la agrega pero deja seleccionada la que el usuario ha escogido previamente por ejemplo el primero tiene la sede norte miremos este la sede centro son son diferentes vale este este no tiene cuando no tenga sede que seleccione la primera ok entonces aquí dejamos seleccionar la primera la primera opción así así ok pero value a ver si con eso es suficiente fue en el tercero no no nos sirve a ver en el control select seleccionar la primera opción a ver no no está no está disponible no está disponible entonces como le hacemos a ver voy a preguntarle aquí a copilot de un select de un select de un select escoger la primera opción ok para seleccionar la primera opción de un select en javascript puedes establecer el valor del atributo selected index es eso lo que necesitamos entonces lo marcamos aquí debería dejar marcada esta opción control r pero no no la marca no la deja activa no la deja activa no no está funcionando si agrega una nueva opción valio la cambia selector index será que no está funcionando porque si no hay sedes asociadas para ese usuario inclusive las podemos imprimir aquí sedes asociadas control r aparece que es si tiene a ver tiene dos sedes el primer usuario como así este no debe tener así también tiene sedes pero entonces por qué no la deja seleccionada el value aquí está el id que son todas las sedes aquí se imprimen todas 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 las sedes sedes asociadas todos tienen sedes seleccionadas pero aquí no la está marcando a ver este si la deja marcada también será 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 que hay un problema porque todos a ver control r miremos si este jorge gómez tiene sed él es el usuario id 5 y si tiene entonces eliminemos la guardamos los datos refrescamos ahora sí pero entonces porque no marcaba la que es la que si porque él si tiene el antes tenía sed asociada será que hay es necesario refrescar si le marcamos norte ok a ver no la marca y aquí viene viene dice cd id 1 quiero mirar las opciones aquí un aspect este es el select value 1 value 2 las dos opciones pero no la no la está seleccionando algo algo está pasando ahí con este funciona si a ver cuál es la sede que él trae él trae si es un arreglo es un arreglo lo que tenemos tiene selecciona la sede la sede 1 que es esta y este otro señor voy a limpiar aquí la terminal laura gómez tiene una sede la sede 2 que es la del centro nosotros podemos verificar ahí ok y ahora esta tercera persona la que se llama bolívar rosero él tiene la sede 1 pero no la marca por qué por qué no la selecciona a ver quiero cerrar en esto si la deja marcada vaya 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 no la está marcando a pesar de que la sede 1 que está mal en el código eso al select este else es de este if le quitaré aquí el else no selecciona ninguna sedes asociadas length mayor a 0 dejaré hasta este punto antes de la solución de select de sedes adiós